¿Te llamas? Vale, Borja, ahora cuando te empiece a equipar te voy a poner el arnés en el suelo que tienes que poneros de espaldas, ¿vale? De espaldas, un pie por aquí, el otro por aquí, ¿vale? ¿Te das la vuelta? ¿Te das la vuelta? ¿Te das la vuelta por aquí? El otro por aquí ¿Te das la vuelta, Borja, por favor? ¿Qué tal? ¿Estáis nerviosos? Aquí con el segundo reequipamiento deberíais estar bien Aquí colocados, ahora cuando acabe, viene el paquete, ¿vale? Que se te queden bien las cintas entre los huevos y la pierna, ¿vale? Tú aprieta bien, ¿eh? Sí, sí, aprieta bien Vale, ahora con los arneses de tierra que te voy a poner no te pueden hacer daño, ¿vale? Me pones el pie derecho aquí Eso es la policía, ¿no? No tengo ni idea Oye, esos de ahí arriba son la poli, ¿no? Los que te hacen fotos cuando la haces alguna... ¿Eh? Es posible, sí No, eh, pero... No, eh, pero... O sea, el... 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 Vale, Borja Este arnes te tiene que quedar apretado, ¿vale? Pero no tienes que notar que te haga presión en ningún punto Si notas que te hace daño en algún sitio concreto, me avisas El otro pie Si te hago alguna ruga en el pantalón o algo que te haga daño, también me avisas y lo revisamos, ¿vale? Muy bien Suelo apretar bastante los arneses desde el principio, aunque luego el jefe os los recoloca A ver, siguiente Tú ya estás aquí Déjame el espacio, por... ¿Tú te llamas? Cristina Al revés, Cristina, pie de izquierda, ahí Bien Esto de aquí, vale Ahí, ahí Esto para arriba Un brazo, Cristina Un brazo por aquí Vale, ¿te das la vuelta? Este se afroja un poco, eh, la vieja Si puedes luego un segundo Sí No te has apretado, ¿así? No te has apretado, ¿así? No te has apretado, ¿así? Sí Más que antes, o menos que antes Más que antes, o menos que antes No, menos que antes Menos que antes Vale, este ya sabes cómo va Si te hago daño con escarnés o cualquier cosa, me lo dices, ¿vale? Y lo revisamos Vale Pues tienen que quedar apretados, pero no tienes que notar que te haga presión en ningún punto, ni que te haga daño ¿Hasta la vuelta? Sí ¿Bien? Sí Nada de más Vale, ahora el otro pie Vale, ahora el otro pie Como para no sufrir. Yo no voy a mirar a abajo. No puedo. Vale, Borja. Perdona que te moleste. Nada, nada, no te preocupes. ¿Bien? Sí. Venga, súbeme el pie. Estás aflojado con el vaquero. 3, 2, 1, gacho. ¿Cuál? Echete más para allá. ¡Venga, gacho! Vale, ahí. Ahí, ahí. Venga, vale. ¡Siguiente! ¡Ya lo vamos, coño! ¡Siguiente! Siguiente, Mónica, Mónica. Mónica, vente para acá. Vale, se hace un poquito para atrás. Te das la vuelta. La espalda, la espalda. Así. Es que yo equipo al revés. ¿Dónde? Te lo hice. Así, ahí. Y ahí. Vale, esto está arriba. Un rostro por aquí. Un rostro por aquí. Vale, te das la vuelta. 3, 2, 1, gacho. ¡No te rías! ¡No lo pienses! Sí, no. Yo creo que es mejor no mirar, que mirar al frente. ¡Cierra los ojos! Los ojos cerrados. Y piensa en el zapato aquí. ¿Te llamás? ¿Te llamás tú? Mónica. Vale, Mónica. Sí, no. Desnuda delante tuyo, ¿no? Salta, salta, salta. Yo no sé qué grito voy a pegarme aún. ¿Te notas ahí apretada? Sí, pero bien. ¡Nacho! ¡Nacho! Estás más que apretada, ¿eh? Que luego con los arneses y tal... Vale. Y esto va de bote. De hecho, el otro chico me ha apretado más por aquí. Y se tira más segura, de culo. ¡Ah, qué bien! ¿Te aprieta más el culo? Sí, por favor. Tú así, haciéndome perder tiempo. Dí que sí. Ay, no, bueno, si quieres lo haces luego. Es que sí, es que no te voy a apretar más de aquí. No te voy a apretar así, luego se te va a quedar... Vale, vale. Venga, genial. Es que estás... A ver, voy a apretar. Tengo el pie derecho. Bueno, igual te lo piensas y vuelvo a hacer. Igual lo vuelvo a intentar. ¡Nacho! ¡Nacho! No le vaciles, ¿eh? Hombre, que no, me voy a enchar. Venga, siguiente pie. Bueno, el que tampoco tiene derecho, ¿eh? A mí vacilarme me da exactamente igual. Yo me he asumido... Te voy a volver a equipar, de todas formas. Sí, 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 por eso estoy aquí. ¿Me podéis ir avisando gente que esté sin equipar, que venga para acá? Yo estoy. Tiene dos. Tiene dos. Yo busco alguna. Vale, vale. Si tengo dos, me basta. ¿Cuántos más necesitas? ¿Te hace daño? Eh, no, bien. Vale, vale, vale. ¿Cuántos más necesitas? O sea, es que está muy piratado, pero lo quiero así. Vale. Vente para acá, que te vuelvo a equipar. Igual que antes, ¿vale? Sí. Yo también, pero prefiero que se vea más... Al revés. Me tienes que dar la espalda, la espalda, la espalda. Eso, es un pie por aquí. Y otro por aquí. Esto hasta arriba. Vale, el brazo por aquí. El otro por aquí. Vale, te das la vuelta. Porque sé que es peor y en el resto de aquí. ¿Qué pasa? 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 No hace falta que apete para arriba. Luego, ahora, cuando termine de colocar esto, colócate bien los huevos, macho. Que se te quede la cinta, vale, entre los huevos y las piernas. Es que esto de llevar vaqueros, hacer estas cosas, no es lo mejor. Espera un momentito. Espera, espera, espera. ¿Qué, Jaime, igual te animas? ¿Qué ha pasado, macho? Me ha rajado. Ya te he visto ya, pero ¿por qué? Pues porque, a cojones. Dobla la altura, como dicen, cuando estás arriba. Y es darle el puto sal, la confianza es el saltar. Que luego lo intentas otra vez, a ver si te animas. Quedan dos peletas, quedan dos. ¿Me llamas tú? Jaime. Vale, Jaime, me puso el pie derecho aquí. Ahí está. Es que se ha tirado, es que se ha tirado, es que a mí lo que me da miedo es lo de la cabeza, eh. O sea, lo de tirarme así me va a dar mucho lo de la cabeza. Ya, esto es lo de la cabeza. Claro, ya se ha tirado más a la piscina y ya... Y luego cuando dejas de pendulear, ¿qué haces más bajando la cuerda poco a poco? Sí, exactamente. Que te voy a esperar, ¿no? Que me mire tu compañero si lo has hecho bien, ¿no? Sí. Y yo que tú intentaría saltar, ¿eh, tío? Que te vas a ir con una sensación muy guapa, casa. Pero muy guapa. A ver, siguiente para equipar. Yo, yo, yo. Vale, ya estás. Vale. Al revés, al revés. Le das la vuelta un pie por aquí y el otro por aquí. Vale. Esto hasta arriba. Tú te tengo que equipar a ti ahora, ¿no? Un brazo por aquí. Un brazo por aquí. Mientras termino con... ¿Cómo te llamas? Antonio. Mientras que termino con Antonio, ¿me puedes mirar cuánta gente he equipado yo? Y decírmelo, que no llevo la cuenta, por favor. Sí, claro, claro, claro. Sí, claro, claro, claro. ¿Qué? Antonio, yo soy el quinto, yo creo. ¿Pero eres el quinto? Sí. Vale. ¿Te haces cinco veces aquí? Porque haces el equipo a Mónica, a la profesora de tenis, al Francisco de Borja, a mí y a este chico de aquí. O sea, que tú eres el quinto, ¿no? Sí. Sí. Vale. ¿Pero la haciendo para la caída? No, no. Esto es muy bien. Se lo aprieto ahora un poquito más, ¿vale? La derecha. Vale, un poquito. No, la derecha la tengo bien. Pita un poquito. Antonio, ¿no? Sí. ¿Me subes el pie derecho, Antonio? Sí, 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 sí. Yo es que no quiero... ...arracarle a él también. ¿Y tú qué, Ramón? ¿Qué? ¿Me tienen que me equipar? No, no te han equipado. Me han equipado, me han equipado y me han puesto a equipar. Mónica y... Cris y Cristina. Mónica, Cris y... Pablo, ¿tienes tú otro salto? Ya, siguiente pie. Esto, Ernesto, se te tiene que quedar apretado, ¿vale? Pero no tienes que notar que te haga presión y que te haga daño en ningún punto, ¿de acuerdo? No tengo que notar presión. No tienes que notar que te haga punto de presión. Si notas que te hace daño aquí o aquí, ¿vale? Te tiene que quedar apretado, pero homogéneamente, ¿vale? ¿Qué tal, bien? No me esperaba si sabías que estaba dudando. Vale. Es que pensé que me animaba, tío, pero ha sido subirme arriba y... ¿Te llamas tú? Ramón. Vale, Ramón. Me dais la vuelta. No lo sé. ¿La vuelta? Sí. Me metes el pie derecho por aquí. Eso, el izquierdo por aquí. Vale, esto está arriba. Esto está arriba. Tú eres el sexto, o sea que contigo me faltarían cuatro y no tengo equipos ya. Pablo, ¿me haces un favor? Sí. ¿Te desequipas entero? Joder. Y le dices a las dos chicas que se equipen también. Que se desequipen. ¿Tú ya saben? Este es el sexto. Le estoy diciendo que se desequipe para volver a equiparle. Hasta aquel año, hasta aquel año, hasta el año. ¿Puedo hacer una cosa contigo también? Te voy a equipar y cuando termine de equiparte te vuelves a desequipar. Sí, sí, yo siento de saltar. Vale, pues entonces... ¿Otro? Chicas. Da igual porque te voy a tener que desequipar ahora otra vez para volver a equiparte. A vosotras dos, ¿vale? ¿Os importa? ¿Me subes el pie derecho aquí? No, no me lo dejes jodido. No, no, no. Sácatelo y fuera, tío. No seas cabrón. Mira, esto es la altura de la vida. No puedes equipar... ¿Bien? Sí. Vale. Méteme los conectores bien pegados. ¿Cómo estaban, por favor? ¿Cómo está ese de ahí? Oye, le voy a decir a Cel que mira, que él cobra por todo. Si no, ha estado haciéndome equipar y se equipara a mí y a todos mis colegas que no han dado por el culo. Pues sí, la verdad es que sí. Deberíais cobrarle. No, se lo merece. Me puedo ir ya, se lo quiere decir ya, tío. Espérate que te equipe. ¡Ojo! Vale, tú ya estás. Sí, quítatelo. Tío, quítatelo todo, tío. A ver. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Vale, me das la vuelta, Pablo. Me das la espalda, la espalda. Por aquí un pie. Por aquí el otro. Venga, hasta arriba. Hasta arriba. Un brazo por aquí. Un brazo por aquí. Ya, veis. Miren, perfectamente para acá. No quedes que jamás. Un momentito. Dile, oye, guetarta. Sele decir ya, hombre. Va a estar aquí jodiendo a mis amigos que son te acojonados. Oye, Fer, tío. ¿Tienes que? Que no hay que estar acá con nadie. Tú estás equipándolo, tío. Sí, equipándolo, ¿sabes? Que tú, lobo, también. Lo cobras por todo, tío. Esto va a haberme podés haber avisado, tío. Es que... Que vas a estar equipando y ese equipando. Pablo, pie derecho. Eso. No, joder, pues. No hay necesidad. El derecho. Perdona, tío. No, joder. ¿Me estás grabando en vídeo? Sube. Chate tú un poquito así. Ah, ahí. Perfecto. Luego hablamos. ¿Vale? Sí. A ver, yo quiero ver a mis amigos. ¿Dónde estará equipando? Me cago en la puta. A pie izquierdo. Déjame un poquito de espacio. Estoy tocando. Hacemos un poquito la rodilla para atrás. ¿Tienes equipos? Me falta... Ya, perdona. Cuéntas. Es que como no tengo gente... No sé qué gente tengo que equipar. No tengo equipos. Pues... Espero que tú eres el... No tengo ni idea. Si eres el 7 o eres el 8. Por ahora, tienes allá dos amigos. Los equipos. Pero si no tengo equipos, bicho. Pero ya. Pero vamos, qué. Tiene que ver. Tenés. ¿Vale? Venga. Nacho, ¿no? Sí. Vale. ¿Me das la espalda? No, la espalda, bicho. Ahí. Metes un pie por aquí. El izquierdo. Venga. El derecho por aquí. Vale. Esto está arriba, Nacho. Metes un brazo por aquí. Vale. Y luego... El izquierdo por aquí. Vale. ¿Te das la vuelta, por favor? ¿Vas a intentar hacer el salto luego? No creo. ¿No? No. Ya que te estoy poniendo los arneses, aprovecha, ¿no? Ya, pero... Es que antes ya... Lo vi súper jodido. Y... Y no es que me quedas un poquito, es que ni de coño. ¿Te doy un consejo? Dime. Salta. Te vas a ir con la sensación después, tío, de la hostia. En cuanto te termine de poner este arnés, compruébate bien el paquete, ¿vale? Que se te queden las cintas entre los huevos y las piernas. Claro, sí, ya estoy. Oigo, pues si saltas o no saltas. Si antes con esto me di ahora y ya he encontrado la posición. Colocándote ahí. A ver, así, no. Así, un poquito más. Si te notas muy oprimido, es bueno. Vale, me puse el pie izquierdo aquí. Vente, para acá. El derecho, el derecho. Vale. Siete un poquito por acá. Sigue un poquito más. Ahí, perfecto. El carnet te tiene que quedar apretado, ¿vale? Pero no tienes que notar que te haga presión en ningún punto. Si notas que te hace daño en algún lado, en algún punto localizado, me avisa si lo revisamos, ¿de acuerdo? Venga, el otro pie. ¿Qué pasa, papá? Me ha llamado a cuatro veces. Joder, pues me ha llamado a cuatro. Me ha asustado. He dicho que estoy tirando por un fuerte en el diezまito. De un puente. ¿Como se llama tu compi, la chica? Izanami. Izanami, va hasta ahora, ¿vale? Vale. ¿Bien? Perfecto. Venga. Vente para acá, Izanami, porfa. Venga. Bueno, pues Pablo, me da igual. Un abrazo. Gracias. El segundo que monta, vente para acá, vente aquí, derecha, un poquito igual que antes, bajó un poquito, perfecto, resulta mucho más cómodo. ¿Bien? Oye, Hanami no sé si la vas a poder equipar, porque está grabando a su marido. Vale, el otro pie. ¿Puedes equipar a tu colega? Un poquito para allá. Fer, te voy a equipar a ti. Que te voy a equipar a ti. Porque la chica que iba a equipar está... Me desequipo rápido. Me revuelves a reír. ¡Ánimo, Ramón! Esto no es nada comparado con las 5.000 suscriptoras. ¿Bien? Dejadme un poquito de espacio aquí. Vale, te doy la vuelta. Eso es. Muy bien. Esto está arriba. Un brazo por aquí. Y otro por aquí. Que te quieres volver a tirar. Pues estaría bien. Quejaros. Alguien a decirle, oye, está todo muy mal. Regálanos un salto. Regálanos un salto. Y entonces ellos dirán, yo no trabajo gratis. ¡Jajaja! Tanto equipar, tanto equipar... Tengo que ser el mal de aquí. ¡Sacarles un salto! ¡Jajaja! ¡No te va bajando, eh! Está grabando, eh, Fer. Ten cuidado. ¡Jajaja! 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 Esto es de pierna de ahí, yo no necesito más, esta es la última. Dile a Gerarda, avísale de que estoy con la última, que voy a terminar ya. Pues no tiemble, si ya ha saltado. Tengo que salir en la lina todavía. Vale, el otro pie. Estás terminando, ¿no? Ya está. ¿Bien? ¿Los dos? Sí. Abajo. 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 Abajo.